Claudia Sheinbaum estuvo hoy en Veracruz, acompañó a la candidata a gobernadora Rocío Nale, o acompañada a Rocío Nale, como se guste. En Zongolica se comprometió a apoyar a los productores de café para que tengan precios justos y a mejorar los caminos. Aseguró que la Cuarta Transformación hace compromisos, no promesas. Vamos a seguir recorriendo el país como lo recorre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a trabajar de la mano con Rocío. Miren, Rocío es una mujer que hizo una refinería. Imagínense lo que va a hacer con el Estado de Veracruz. No queremos llegar al gobierno nada más por llegar al gobierno. Queremos seguir transformando México para el bienestar, para seguir defendiendo a nuestra patria, a nuestra nación, para que el petróleo siga siendo nuestro, para tener electricidad que siga siendo nuestra y para que la gente del campo, los campesinos, campesinas, los pueblos originarios sigan viviendo mejor. En Orizaba dijo que podrán decirles a las futuras generaciones que cumplieron con la transformación de México, que dejaron atrás a gobiernos que se enriquecieron a costa del pueblo y celebró que una mujer transformadora será la próxima presidenta de México. En Huatuzco se comprometió también a que desde el gobierno federal se invierta para mejorar caminos y mejorar las condiciones en general. Propuso ampliar la carretera que conecta Veracruz y Puebla. Xochitl Galvez participó en el foro 10 Preguntas por la Educación, esto en la Ciudad de México. Dijo que es necesario recuperar el espíritu educativo del magisterio y quitarle al gobierno la tentación de administrar, controlar y manipular a los maestros. Hizo algunas propuestas como la beca Sí, Sí, Sí Estudio, Sí Trabajo y regresar a las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Por la tarde estuvo en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y ahí dijo que para combatir delitos como el tráfico de personas, tráfico de armas, robo y extorsión, se debe invertir en desarrollo tecnológico. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. La única ausente en este foro por la educación fue Claudia Sheinbaum. Jorge Maínez también participó en este foro. Dijo que es necesario un nuevo modelo educativo que atienda las realidades del país con inclusión, con equidad. Dijo también que muchas veces se culpa a los maestros del fracaso del modelo educativo, pero que ellos están limitados por la infraestructura y el sistema en el que se formaron.